Pero se viene la siguiente pregunta, está listo para ti, te la hago la pregunta a ti, Jaime Munguía para Saúl el Canelo Álvarez? Yo creo que sí y no, creo que con lo que demostró con lo que fue John Ryder, que Canelo no lo pudo noquear, pues ya da indicios de que sí le puede dar una buena pelea al Canelo, pero para mi ver ya serían planes de Jaime Munguía que mirara a largo plazo, de que todavía tiene carrera por delante y para no sumarle una derrota contra Canelo Álvarez en caso de que perdiera, creo que si él fuera por Berlanga, Benavides, y si todavía estaría Canelo en ese tiempo, sería, pues wow, la verdad que sería una carrera muy buena la de Jaime Munguía, pero hablando en actualidad, si se llegara a dar en mayo, creo que sí tiene el poder para darle una buena pelea al Canelo, y yo en porcentaje, y pues hablando de un pronóstico, vaya, creo que sí le dejaría un 65, 60 Canelo sobre Munguía. Ahí les va, está listo Munguía para Canelo, eso depende, si para ganarle o para darle una buena pelea, yo pienso que Jaime Munguía ahorita sí está listo para sacarle un susto, como dijo Julio César Chávez a Saúl Canelo Álvarez, más, no creo que esté listo para derrotar a Canelo, entonces, para mí, lo más inteligente, y si yo fuera parte del equipo de Jaime Munguía, le diría, ve por Berlanga, ve por Morrell, tal vez, después, y hace una cruzadita de 3, 4 peleitas en las 168 libras, y ahora sí, ya con más experiencia, con más nombre, con más mediaticidad, y con más solidez dentro de la división, hay que retar o a Benavides o a Canelo Álvarez, y en ese punto, en un año más, un año y medio, Jaime Munguía estaría listo, no solamente para darle buena pelea a Benavides o a Canelo Álvarez, estaría listo para derrotarlos, y tal vez hasta noquearlos, ¿por qué? porque va a seguir mejorando, si sigue la mano de Freddie Roach, y va a seguir demostrando cosas nuevas, cosas interesantes, y va a seguir creciendo boxísticamente, Munguía todavía no entra a su prime, creo yo, que contra John Ryder nos demostró, una probadita de lo que puede ser, y de lo que va a ir mejorando, si le pone ganas al gimnasio, si le hace caso a Freddie Roach, y si le llevan la carrera bien, y ojo, Golden Boy Promotion es una promotora que sabe hacer eso bien, y no creo yo que aunque le ofrezcan la pelea en mayo, la tomen, contra Canelo, no pienso, no creo, estoy casi seguro que no la van a tomar, creo yo que hay otros nombres como Berlanga, como Morrell, como Diego Pacheco, que le van a hacer ganar millones también a Golden Boy y a Jaime Munguía, porque Jaime Munguía es un peleador que ya te llena arena solo, cosa que Benavides todavía no hace, y van a hacer eso para que siga obteniendo experiencia, y pues lo lleven al nivel que lo quieren llevar, que dicen los comentarios, dice, para mi Benavides le gana Munguía, ahorita vamos a hablar de eso, ahí les va, ¡Gracias!